Te pido perdón por no haber escuchado tus ruegos Te pido perdón por las lágrimas que hablan de mí Te pido perdón por tus noches a solas Te pido perdón por sufrir en silencio por ti Te pido perdón a sabiendas que no lo concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión Un día me arrancó tu corazón Y ahora Devuélveme la vida Yo no volveré a quererte de nuevo a escondidas No intentaré convertir mi futuro en tú y él No viviré entre tantas mentiras Intentaré convencerte que siempre te amé Y yo te pido perdón a sabiendas que no lo concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión Un día me arrancó tu corazón Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Let's go Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recogí la vida Recogí la ilusión Un día me arrancó tu corazón Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recogí la ilusión Un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Solo quiero decirte que nunca te vayas de mi vera Que no soportaría pasar la noche en vela Pensando en que si volviera nada sería igual Que para mí es como un tesoro que hay que valorar Que una cajita de madera para ti no es nada Que lo que tú mereces es una de cristal Porque tú eres esa flamenca que quita el sentío La que pone a todo el mundo loquito perdío Porque de ti me gusta todo lo que he conocido Solo quiero decirte que si tú estás mal siempre estaré a tu lado Que yo siempre tendré mi mano lo bueno y lo malo Su cuerpo tiene una bachata en su interior Mil besos encerrados en su corazón Su pelo largo pinta el mundo de color Y en su mirada su universo me unió Su cuerpo tiene una bachata en su interior Mil besos encerrados en su corazón Su pelo largo pinta el mundo de color Y en su mirada su universo me unió Que tiene el aire que la roza La lluvia se pone pelosa Cuando una gota cae en su piel Que locura Pa' quien vea su cara bajo la luna Pa' quien se agarre de su pintura La belleta cae en su sed Deja tus sueños en una ventana Para cuando el viento quiera soplar Y nunca nada te corterá Que no hay nada más bonito que volar Su cuerpo tiene una bachata en su interior Mil besos encerrados en su corazón Su pelo largo pinta el mundo de color Y en su mirada un universo me unió Su cuerpo tiene una bachata en su interior Mil besos encerrados en su corazón Su pelo largo pinta el mundo de color Y en su mirada un universo me unió Solo quiero decirte que nunca te vayas Escúchame si estás ahí Quiero que sepas Que esta canción Nace de ti Por ser la dueña La dueña de mi inspiración La que despierta a mi la voz Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón Para decirte que te quiero Y escúchame si estás ahí Quiero que sepas Que sigo aquí Sintiéndote Con este miedo Porque no aguantes Y el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí Qué envidiosa la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora Que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras cuentan Como locas a extrañarte Y ahora Si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte Y escúchame si estás ahí Quiero que sepas Que no te olvido Que no hay distancia Que nos detenga Que a veces caigo Y en el recuerdo De tus manos Con mis manos Y me hacen sonreír Y así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora Y ahora Que mi canción Te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras cuentan Como locas a extrañarte Y ahora Si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes mi vida Camina tranquila No se No hace falta que digas Si lo se Si lo se No se No se No se No se No se Y ahora Si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte Te juro que te siento Pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso Saber que me amas Y como en un reflejo Estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca Cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo Así entrelazados En boca a boca No queda un espacio Mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quítémonos la ropa Que nos viene bien Recórreme despacio Por toda la piel Y bésame Y bésame Como amor no sabes Sostén Depórame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego Quédate Te juro que te siento Aunque no digas nada 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 Que son esas caricias Y el perfecto Y yo Mato aunque tú me hablas Y que mejor ahora Que estás a mi lado Que ya no tengo excusas Para no creer Que ya no tengo miedo A saber que te amo Y que me quedaré Quítémonos la ropa Quítémonos la ropa Que nos viene bien Recórreme Despacio Por toda la piel Y bésame Y bésame Y bésame Comámonos a besos Ven Depórame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrazame Abrazame Y bésame Abrazame Y bésame Amémonos Amémonos despacio Y luego Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrazame Y bésame Amémonos Despacio Y luego Quédate Y es que tú Llegaste en un punto a mi vida Superando lo que ya tenía Logrando borrar mi pasado Y así Me gustaste Desde el primer día Haciendo que todo sea fácil Tu inocencia es tan atrevida Quiero quedarme contigo Todo el tiempo Háblame como me hablas Mírame como me miras Piérdete con mi silencio Para buscarte con un beso Líbrame de pensamientos Para escaparme de mi vida Déjame encontrar la fuente Fuente de tu rebeldía Quiero comerme tus labios Quiero absorber de tu cuerpo Aprenderme en un letargo Cada sutil movimiento La ley de la gravedad Contigo es tan solo un cuento Quiero quedarme contigo Quiero perderme en tu amor Eterno Y así Me gustaste desde el primer día Haciendo que todo sea fácil Tu inocencia es tan atrevida Tu inocencia es tan atrevida Quiero quedarme contigo Todo el tiempo Todo el tiempo Háblame como me hablas Mírame como me miras Piérdete con mi silencio Para buscarte con un beso Líbrame de pensamientos Para escaparme de mi vida Déjame encontrar la fuente Fuente de tu rebeldía Quiero comerme tus labios Quiero absorber de tu cuerpo Aprenderme en un letargo Cada sutil movimiento La ley de la gravedad Contigo es tan solo un cuento Quiero quedarme contigo Quiero perderme en tu amor Eterno Quiero perderme en tu amor Eterno Quiero terminar Con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar Lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidaré La última mirada que me dio Puede ahogar por fin El último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto Que lo siento Mis lágrimas Mis lágrimas quemándome Hay quemándome En el cuerpo Ay de mí Que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay de mí Es la última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar Mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar Hoy van a brillar Los cielos que me han visto padecer Creo que soñaré Los besos que me has dado por amor Pueden alcanzar Para curar mi pobre corazón Voy a quedarme Voy a quedarme solo Solo, 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 solo y vivo Dejando que se pierda poco a poco En el olvido Ay de mí Ay de mí Que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay de mí Es la última noche Sé que voy a sufrir por este amor Música 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 Ay, de mí, que esta maldita altuna Por crecer mis hechos de dolor Ay, de mí, que es la última noche Que voy a sufrir con este amor Hasta cuándo la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabe Sales a la calle y llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuándo la vas a hacer llorar No sería lo mismo si estuvieras tú en su lugar Hasta cuándo no lo vas a entender Hasta que a ella se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Decídete, no me atrapa su ser Que el corazón está ahí sin té Y aunque no lo quiera reconocer Vas a llorar cuando ella no esté Y sentirás el dolor que ella siente El amor alejándose La soledad está robándote Vas a sentir que amara sin tu querer Solo dale amor Sin amor, pídele perdón Que es hora de reconocer tu error Y que tu trato desde hoy será el mejor Díselo, que ya mañana es tarde Vamos, desahoga tu yaste y ya no Pierdas el tiempo antes que diga mejor Así que pídala Si aún la quieres Dándala Como se lo mereces Si no déjala ir Hasta cuándo la vas a hacer sufrir Crees que ella no lo sabe Sales a la calle Llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuándo la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuándo no lo vas a entender Hasta que a ella se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Esa amanecita en esta soya mil dolores Sé que no la quieres ya vestir Díselo Como un amigo te digo De cora Nucha por su amor Es buena mujer Ya no la maltrate Orinda le amo Que es hora de decir Que hay en tu corazón Que ella está cansada Al perdonarte Y no va a aceptar más Tu acción De inmadurez Solo dile si la amas o no Que ella te quiere Tiene la preocupación De acabar con la relación Y verse sin tu amor Solo dile si realmente la amas o no Que ella te quiere Tiene la preocupación De que siga jugando con su corazón Y vivir de nuevo con desilusión Sufríala Si aún la quieres Déjala Cuando se lo mereces Te lo dejala ir Hasta cuándo la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabe Sales a la calle Llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuándo la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuándo no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Velozango Gany G Dole Mios Llegas al amanecer La vas a perder Gracias.